Luego del colegio siempre me esperaba ella Por ese camino largo de un amanecer Con sus manos blancas hacia abajo de papel Hoy recuerdo yo su risa de niña como ayer Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que estás absurdo Adolescente tierna contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que estás absurdo Adolescente tierna contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría Con el sol ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hasta pronto! Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que estás absurdo, adolescente Vierna contando las últimas monedas Yo en el bolsillo me quedaron Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que estás absurdo, adolescente Vierna contando las últimas monedas Yo en el bolsillo me quedaron Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría Con el sol Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la menos emoción Y es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí no le digan que yo aquí brindo por mi soledad Dígale que soy feliz Dígale que soy feliz Que a mí nunca me va mal Yo olvidé ya su maldad Gozo, dígame otra cosa Que esa risa loca yo quiero olvidar A esa que me creyó diosa Dueña de mi vida La voy a olvidar Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la menos emoción Y es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí no le digan que yo aquí brindo por mi soledad Dígale que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que olvide ya su maldad Gozo, dígame otra cosa Esa risa loca yo quiero olvidar A esa que me creyó diosa Dueña de mi vida La voy a olvidar Gozo, dígame otra cosa Esa risa loca yo quiero olvidar A esa que me creyó diosa Dueña de mi vida La voy a olvidar Soño, la llamo otra vez Rafa, te dije que no olvidara Olvidala, mi hermano Olvidala Mi hermano otra vez No, 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 no Olvidala, mi hermano otra vez Mi hermano otra vez Mi hermano otra vez Y ahora ve la edad Si, 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 solo pienso en ella, desde que la vi que otro chico es Y me gusta mucho, quiero su amor, y ella viene aquí en mi querer Si, 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 yo sé que no está bien, que no puede ser Pienso en su amor, que nunca alcanzaré, si aún no puedo hacer Si ella viene aquí en mi querer Y juntos pasan y los miro, y pasan cerca de mí Yo sé que tontas y llantos, y es tonto que llore por ella Si, 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 ay Ah, 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 bomba, bomba Se que no está bien, que no puede ser Piensa en su amor, que nunca alcanzaré, si aún no puedo hacer Si ella tiene aquí en mi querer Y juntos pasan y los miro, y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es brillando, y es tonto si lloro por ella, si, 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 ay Francis, verá como van, agarraditos de mano Y que yo sigo agarradando Más bella que el cielo es, más dulce que el café, en su boca pequeñita Eso es lo que a mí me tiene, sin mirar otras mujeres, enviándole margaritas Desde que la conocí, en su cuerpo descubrí tantas cosas que le gustan Su mirada me fascina, tanto que no se imagina, ese amor que ya me asusta Tiene los ojitos, bomba, y su miradita, bomba Tiene su boquita, bomba, debe ser sus besos, bomba Y su cinturita, bomba, tiene las piernotas, bomba Mueve las caderas, bomba, si llego a tenerla, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, de todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Mueve las caderas, bomba, y su cinturita, bomba Tiene sus olazos, bomba, tiene su boquita, bomba Deben ser sus besos, bomba, como pan de azúcar, bomba Quisiera tenerla, bomba, porque ella me gusta, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, de todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Lo malo de esto es, lo bueno es que se está poniendo Dime Toño Dímelo Toño, dímelo Bomba, bomba, bomba mi hermano, de todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Tiene su boquita, bomba, y una miradita, bomba Tiene sus piernotas, bomba, y su cuerpecito, bomba Quisiera tenerla, bomba, para acariciarla, bomba Quisiera besarla, bomba, quisiera mimarla, bomba Porque yo la quiero, bomba, porque yo la adoro, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, de todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Que bien te amo Caramba, caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Resacado de la fiesta, uno vuelve a la rutina Sin deseo de levantarse y pidiendo vitamina Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Entrando el fin de semana, pido roma pa' mi mesa Pensando que viene el lunes, ya me duele la cabeza Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Si yo fuera presidente, el lunes yo lo pusiera Una copia del domingo, pa' seguir la gozadera Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes La luna es un dinamita, mi cabeza va a explotar El reloj ya está sonando, tengo que ir a trabajar Me duele la cabecita, me duele la cabecita Me duele la cabecita, me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Me duele la cabecita, me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Me duele la cabecita, me duele la cabecita A Toyo le hace, a Luis también le hace A Tony le hace, a Mico le hace Me duele la cabecita Me duele la cabecita, me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Me duele la cabecita, me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita A Toño le hace, a Luis también le hace, a Tony le hace, a Mico le hace Te di mis mejores días, te di mis más tiernos besos, mi amor puro y verdadero Y mi alma si la querías, a ti dediqué mi vida, a ti me di por completo Y si algo era muy cierto, era que yo te quería Y si algo era muy cierto, era que yo te quería Te di mis mejores días, te di mis más tiernos besos, mi amor puro y verdadero Y mi alma si la querías, a ti dediqué mi vida, a ti me di por completo Y si algo era muy cierto, era que yo te quería Más tú me dejaste un día, el alma herida de muerte Y ahora que por mí vuelve, te digo con melodía Querer así, dar el corazón, que un infeliz juegue con tu amor El día que te marchaste, me dejaste yo una pena Lo siento no puedo darle, un borrón y cuenta nueva Es fácil, querer así, es fácil, dar el corazón, que un infeliz juegue con tu amor Con la montaña de tu amor inmenso, con la llanura de tu vientre hermoso Con el camino de tus ojos lindos, yo voy soñando poquito a poco Pero yo sé que con mi melodía, y mi canción te voy a seducir Para que vengas a vivir conmigo, porque yo te voy a hacer feliz Tú sabes bien que yo te estoy queriendo, tú sabes bien que yo te estoy amando Y esa fiebre de amor que siento ya ha ido creciendo y me está quemando Tú sabes bien que lo cambiaste todo, desde el momento que te conocí Pero no importa de cualquier modo, yo sigo siempre pensando en ti Y siento que te estoy queriendo, siento que te estoy amando, siento que toda mi vida Y siento que yo te estoy besando, siento que eres en mi vida, siento mi felicidad Y siento que de cualquier modo, siento yo te voy a amar Tú lo cambiaste todo, es todo para mí Te muerto a Perónimo, seguiré pensando en ti Tú lo cambiaste todo, es todo para mí Te muerto a Perónimo, seguiré pensando en ti Por favor, vamos a observar, nos vamos a observar, nuevamente ¡A ver! Que soy Música Tú no querías bomba, coge bomba Música Si tú lo cambias de flor, es todo para mí Me importa pero vivo, seguiré pensando en ti Si tú lo cambias de flor, es todo para mí Me importa pero vivo, seguiré pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que este amor inmenso ya, ya, ya me está quemando Siento que estando a tu lado Siento que vivo la ilusión Siento que vivo en el enamorado Siento que vivo en el enamorado Tú lo cambias de flor, es todo para mí Me importa pero vivo, seguiré pensando en ti La luna ya no es la novia del poeta Que fue en tiempo muy temprano La luna ya no es la novia del poeta Que fue en tiempo muy temprano Ahora se me echó coqueta, vive con ruso y americanos Ahora se me echó coqueta, vive con ruso y americanos Ya no quería cartorito de abanicos colorados Que le dio su amor todito cuando la miro en el lago Que le dio su amor todito cuando la miro en el lago La luna conquesta, ya no es novia del poeta La luna conquesta, el hombre no la respeta Si sale por la montaña su rostro viene tapado Si sale por la montaña su rostro viene tapado Y cuando en el mar se baña es para lavarse los pecados Y cuando en el mar se baña es para lavarse los pecados El sol ya no gusta de ella, tampoco quiere alumbrarla No la quieren las estrellas, anda triste y solitaria No la quieren las estrellas, anda triste y solitaria La luna conquesta, ya no es novia del poeta La luna conquesta, y el hombre no la respeta La luna conquesta, ya no es novia del poeta La luna conquesta, y el hombre no la respeta Acabando, acabando Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vayas, nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado ¡Vaya, vay, Rafa! ¡Gud, baito, oño! ¡Arribete! Música Porque está manchado tu corazón Con el pecado cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Los rosarios otra vez Música Entre tinieblas vivirás toda tu vida Por centro será por tus mentiras Yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera Que pague por divertirse contigo Ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar Mi gata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Mi gata perdida te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Música Entre tinieblas vivirás toda tu vida Por centro será por tus mentiras Yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera Que pague por divertirse contigo Ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar Mi gata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Mi gata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Ingrata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Mi gata perdida te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Mi gata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Mi gata perdida te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Llegó la bolsa Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Tú me tienes amarrado, me tienes apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Yo soy el muchacho, me sueño por ti Yo soy el muchacho, me sueño por ti Y si tú me quieres, me siento feliz Y si tú me quieres, me siento feliz Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Amarrado, amarrado, amarrado Amarrado, amarrado Tú me tienes amarrado, tú me tienes Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Yo voy para ahí, yo voy a hablar con mamá Yo voy para ahí, yo voy a hablar con mamá Esa morenita, me la voy a llevar Esa morenita, me la voy a llevar Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Qué linda te ves con tu caminar Qué linda te ves con tu caminar Quisiera decirte que te quiero amar Quisiera decirte que te quiero amar Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado Me tiene amarrado, me tiene apiciao Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratao Amarrado, amarrado Como decía mi chido perico Suéltame mamacita que me voy a borrar Amarrado Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha faltado más No vale la pena, mejor no olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Amarrado, amarrado Olvídala mi hermano, olvídala Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena No, no le llores que no vale la pena No, no le llores que no vale la pena Decir que el mundo solo no es el hombre Ven, ven amor, ven, ven amor Seremos muy felices de mí y yo de ti Ven, ven amor, ven, ven amor Seremos muy felices de mí y yo de ti Ven, ven, ven amor, ven, ven, ven Hay cosas ricas, ven, ven, yo te quiero a ti besar, ven, ven Yo te quiero acariciar, ven, ven, si tú supieras, ven, ven Como te quiero, ven, ven, ven a mí Por ahí, por ahí dicen que me abandonaron Pero es sincero, a mí nunca me han tirado Yo soy la llave que abre cualquier cantado Y como tú, demasiado fedejado Cambio el rumbo a la inquestación enamorada Pero me importa por ti, no siento nada Era difícil cuando te acariciaba Trastor mi mente y otra mujer cruzaba Le, 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 le Estoy soltero, vengo acabando Ni con tus mentiras, ni tu mala lengua Ahora que te placo, no tenga otra entidad Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando Si puto viene en verdad, ni siquiera hablara Te estás muriendo de plata y no estás en nada Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando No seas santa negando, no seas balona Converte un trampito y me viste pa' tu loca Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando Mírate ahí, mírate pa' allá No te has dado cuenta que eres mal dañada Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando Ni con tus mentiras, ni tu mala lengua Ahora que te placo, no tenga otra entidad Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando Si puto viene en verdad, ni siquiera hablara Te estás muriendo de plata y no estás en nada Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando Mírate ahí, mírate ahí, mírate pa' allá No te has dado cuenta que eres mal dañada Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando Ni con tus mentiras, ni tu mala lengua Ahora que te placo, no tenga otra entidad Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando No seas santanera, no, no seas de moduna Come tu trapito y vete pa' tu loca Por eso ahora, mi robo santo Estoy soltero, vengo acabando Si puto viene en verdad, ni siquiera hablara Te estás muriendo de plata y no estás en nada ¡Maria! Le mataron el marido A la negrota María Ella está guayando yucar A levantar su bobina Ella la guaya de doce Y la prepara de día Guayando siempre, guayando En compañía de sus hijas ¡Maria! Le mataron el marido A la negrota María Ella está guayando yucar Pa' levantar su bobina Ella la guaya de noche Y la prepara de día Guayando siempre, guayando En compañía de sus hijas Guayando, guayando Guayando, guayando Guayando, guayando Guayando, guayando Siempre está guayando Guayando, guayando Quiere progresar guayando Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando Guayando, guayando Siempre está guayando Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando La pobre María, pobre María La pobre María, pobre María La pobre María, pobre María Guayando, guayando, siempre está guayando Guayando, guayando, María está guayando Guayando, guayando, quiere progresar guayando Guayando, guayando, María está guayando Guayando, guayando, guayando Guayando, guayando, la vida está guayando Guayando, guayando, siempre está guayando Pobre María, pobre María, pobre María Pobre María, pobre María, pobre María Yo no sabía que usted bailaba, yo no sabía que usted bailaba Por otro yo, no le invitaba, por otro yo, no le invitaba Brasil no dijo, que usted bailaba Brasil no dijo, que usted bailaba Por otro yo, no le invitaba Brasil no dijo, que usted bailaba Que llegan los rosarios, todo un papi es armado Música Y como hoy, yo no sé, y yo no sé, y como hoy, yo lo bailé En la capital, y en el Cibao, yo lo gocé, y en Modao, lo vacilé Y en la Vega, volví a bailar, y en San Francisco, lo vacilé También en Moja, yo lo gocé, y en Tenares, volví a bailar Ahí en Salsero, volví a gocé También en Agua, volví a bailar Y en El Dicey, ahí bailé Y en Tamboril, volví a gocé Más de 100 campeones, besos fuertes Bomba, bomba, y bomba Música Aquí en la línea, yo lo bailé Y en Navarrete, lo vacilé Y en Esperanza, volví a bailar Y allá en Majo, volví a gocé Allí en Aigón, volví a bailar Santiago Rodríguez, lo vacilé En Ánico, yo lo bailé Allí en Las Matas, lo vacilé En Villa Vázquez, volví a bailar Y en Guatubí, volví a bailar Y en Cantañueda, volví a gocé Y en Montecrity, volví a bailar Y en Puerto Plata, lo vacilé Y con Moj, y con José Y yo no sé, pero bailé Y ahora, todas las chicas como Francis Rosario Quiero hablarte en esta ocasión No como un amigo Decirte que hace tiempo te quiero Con todo el corazón Que en mis noches eternas te sueño Dormir entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y siempre que cuando con otro hablas Yo siento que me muero Que en mis noches eternas te sueño Dormir entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y siempre que cuando con otro hablas Yo siento que me muero ¡Ay! ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Me amas o no me amas? Por loco amor a mí me está matando Me ahogará el tono Si no me amas Dame tus besos cariño mío Puro tormento es tu indiferencia Por loco amor a mí me está matando Me ahogará el tono Si tú me amas Si tú me amas ¡Bomba! ¡Otra vez! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! ¡Oye! ¡Mira que bien! 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 Tu loco amor a mí me está matando, me ahogará el dolor si no me amas Dame tus besos cariño mío, quiero mimarte, quiero abrazarte Tu loco amor a mí me está matando, me ahogará el dolor si no me amas Dame tus besos cariño mío, puro tormento es tu indiferencia Tu loco amor a mí me está matando, me ahogará el dolor si no me amas Dame tus besos cariño mío, quiero mimarte, quitarte el frío Tu loco amor a mí me está matando, me ahogará el dolor si no me amas ¡Qué barbaridad! Tendré que volver a llamar Música 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 A mí me gusta ver con la sabrosura, aunque sea morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, tiene mensaje, ella se roba el show, baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Música A mí me gusta ver con la sabrosura, aunque sea morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, aunque sea morena mueve la cintura Cuando llega al baile, cuando llega al baile, llama la atención, viene el escenario, ella se roba el show, baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Música Y tiene swing, y baila, y goza, que lindo Y tiene swing, y baila, y goza, que lindo Música Y tiene swing, y goza, swing, y goza, swing, y goza, swing, con muchos Música 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 La cadera mueve negra del swing, porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosayos, que vienen por el escenario La cintura mueve de arriba a abajo, y por eso dale, dale pa' abajo Música 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 ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! Gracias por ver el video.